La definición de la fecha del adelanto de elecciones será fundamental para que el Perú mantenga su estabilidad económica. Así lo aseguró el titular del sector, Alex Contreras, quien señaló además que la calificadora Moody's ha ratificado su calificación de Perú, pero con una advertencia. Lo que anuncia Moody's es que hay un riesgo que nos pueden revisar a la baja. Eso es importante. Lo importante es señalar que a pesar del contexto social complejo, Moody's ha dicho, ratifico la calificación de Perú en BAA1. Contreras dio detalles de las medidas que se tomarán para que el país no baje su calificación a nivel macroeconómico. Remarcó que a pesar de la crisis que aún no se puede resolver, el Perú se mantiene resiliente y con la segunda mejor calificación de América Latina. Lo que vamos a hacer ahora es seguir coordinando con el resto de calificadoras para decirles que hay un plan de recuperación, que hay una ruta de salida para una mejora institucional y política. Y creo que la señal de que se defina la fecha de las elecciones va a ser clave para ayudar nuevamente que se mantenga la estabilidad sola. Sin embargo, precisó que se debe eliminar cualquier fuente que genere incertidumbre en el país para que se pueda cambiar la perspectiva a la baja que evalúan las calificadoras. Más temprano, el ministro de Economía reveló la lista de la ejecución presupuestal en las regiones. Dentro de este proceso me gustaría reconocer a los gobiernos regionales que han liderado el crecimiento este mes. Básicamente los top 5 en enero han sido Amazonas, Huancabelica, Lambayeque, Arequipa y Cusco. Lima, Junín, Pascua y Huánuco son las regiones que tienen cero ejecución del presupuesto público destinado para enero. Por otro lado, se informó que la inversión pública en el país alcanzó los 903 millones de soles en el primer mes de este año.